Dependente Giovanna Maciel, bueno, objetivo cumplido podríamos decir con esta sucursal del Banco de Corrientes, ¿no? Así es, es un sueño anhelado, algo que esperamos durante mucho tiempo como lo explicó el señor Gobernador, por unas cuestiones que a veces escapaban a nosotros o a él, como fue la pandemia y demás pero como yo lo dije, es un hombre de palabra y cumplió y no solamente la sucursal del Banco, nosotros tenemos un jardín que inauguramos, que son las bases, nuestros niños son las bases del futuro después seguimos con la entrega de Notebook, siempre apostando a la educación a incluir a los chicos y como dice el programa, a que tengan un futuro porque mucha gente de los pueblos, por más que estemos cerca de la ciudad no pueden acceder a algo tan costoso y tan importante hoy en día como es una computadora entonces, más que feliz, también inauguramos nuestra sala que cumple más allá de todas las expectativas porque tiene desde atención odontológica, ginecológica se van a poder hacer no solamente las atenciones médicas normales sino también se van a entregar leche, hacer vacunación, entregar kits femeninos y ya detectar tempranamente cualquier tipo de enfermedad o patología que tenga el sancosmeño en esa sección Mencionaba lo de las escuelas y particularmente los chicos que recibieron computadoras en el día de hoy son todos de establecimientos de zona rural Así es, la mayoría son chicos de la Ensenadita, también de la Ensenada Grande y también del pueblo